Nancy, mi hijo nos pidió a su papá y a mí, o sea, el hijo es ciudadano estadounidense, mayor de 21 años y pidió a sus padres, me acaba de llegar la residencia, felicidades, ya podemos meter el perdón I-601 o hasta que nos aprueben la petición. Entonces, parece ser que la madre emigró de una manera y el padre está esperando, o al revés, poder pedir un perdón. No sé si es por fraude o por deportaciones o por presencia ilegal, pero si es elegible, requiere que ya el caso esté aprobado. La I-130 se ingresa a UCIS por un hijo ciudadano a padre, después UCIS la aprueba, después se va al Centro Nacional de Visas y cuando ya termina el procesamiento allí de pagos, de cuotas y demás, es que se puede ingresar la solicitud I-601A para personas que tienen presencia ilegal, pero hay que tener un familiar que califique y asumo que será usted, señora, que ya logró la residencia para que de esa manera, yo le digo en triángulo, el que va a emigrar tiene dos personas que lo van a ayudar, el hijo ciudadano lo va a emigrar y la esposa residente es el trampolín para que le den el perdón por presencia ilegal. Felicidades.